Lamento mucho todo. Lo prometo, no quise que fuera así. No, Bajar. Tú lo pediste. Tú decidiste. Tú lo mataste. Y ni siquiera me preguntaste. Es todo muy sencillo para ti, ¿cierto? Después de todo, es tu vida, tu futuro, tu carrera. ¡No! Dime dónde quedo yo en tu vida. Respóndeme, ¿dónde quedo yo? No lo hice solo por mí, también fue por ti. Lo hiciste por ti y solamente pensaste en ti, Bajar. Nunca pensaste en mí y eres egoísta. ¡Es suficiente, Gokhan! ¡Basta, por favor! Entiende que solo esta era la manera. No, Bajar. No tenía que ser de ese modo. Así que dime, si Gokhan no me lo hubiese contado, yo nunca lo hubiese sabido. Seguirías mintiéndome, ¿cierto? Eres egoísta, Bajar. Vamos a ver.